Son las 10 nuevas enfermeras especialistas en salud mental, que justo ahora acaban su formación en la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud. Son la 14 promoción y han pasado dos años conociendo a fondo la especialidad, tanto a nivel teórico como práctico. El grueso de la formación, como el resto de especialistas en el ámbito de ciencias de la salud, son prácticas, horas, jornadas de trabajo que ellos hacen en centros sanitarios, en departamentos de salud de la comunidad valenciana. Parte de los alumnos reconocen que eligieron la especialidad atraídos por experiencias anteriores que les han hecho valorar este trabajo. Ya no solo la esquizofrenia o la enfermedad bipolar, que es lo que más se oye, sino ansiedad, alteraciones del sueño, problemas alimentarios que a lo mejor no se comentan tanto. Eres partícipe, ves esa mejora, ves cómo se incorpora en la sociedad y la verdad que es una experiencia, aunque no lo parezca, muy satisfactoria. Pero no todos son satisfacciones. El principal desafío que arrastra a la especialidad es, año tras año, la ausencia de plazas. En este momento las necesidades se cubren de la plantilla general de enfermería en vez de esta plantilla, que es nuestra lucha, que se habilite una lista de enfermeros en salud mental que cubran las plazas como se hacen matronas o se hacen otras especialidades de enfermería. En esta promoción se han premiado además dos alumnos por sus proyectos finales, Javier Jiménez y María Martínez. Esta última recibe el reconocimiento del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana de las manos de su presidente, José Antonio Ávila. Ambos premiados coinciden en valorar la especialidad. Sería muy importante a la hora de la atención sobre todas las personas con este tipo de problemas que atendieran gente con este tipo de especialidad. Es todo en general. La población para ser feliz necesita tener una buena salud mental. Y eso, bueno, nosotros yo creo que tenemos un papel fundamental y que debemos de ser más reconocidos. Cada año la EB recibe solicitudes de formación no solo de la Comunidad Valenciana, sino también del resto de España.